hola bienvenidos al canal solamente voy a pasar un dato como de ayuda en el canal todos los vídeos ahora que vaya haciendo cuando sea un libro una reseña un libro voy a poner un icono de un libro cuando sea una película una camarita como como película y cuando es ambos libro camarita y el título entonces para que cuando vean sea más rápido saber a esto es reseña más la película a esto va a hablar de la película ya creo que lo dejo más comprensible bueno vámonos con la historia de la mosca que es lo que hoy día queremos conocer la mosca cuenta o narra la historia de un científico que se conoce como Robert Browning que realiza experimentos de teletransportación subvencionados por el ministerio del aire la historia comienza con una llamada por teléfono al hermano de Robert Arthur por parte de por supuesto de la cuñada que había matado a su hermano en un pilón y le había reventado la cabeza en una fábrica ya este pilón es como una especie de martillo o una prensa hidráulica y ahí lo había matado ella está temblando de miedo y pide que llamen a la policía para que la tomen detenida de él ahora el fallecido que es este científico según él iba a revolucionar lo que se conocía dentro de nuestro bagaje o nuestra vida común con un experimento que lo que hacía era teletransportar la materia desintegrar y reintegrar la materia ahora con esto él pretendía que comenzara una nueva etapa en la humanidad y sin embargo este experimento a él le sale fallido porque le resulta fallido el experimento porque dentro de la cabina de teletransportación había una mosca al llegar al otro lado o al hacer la transportación él vuelve bueno no quiero adelantar mucho pero vuelve con su organismo ya de inmediato a diferencia de la adaptación de cine que se lo vamos a hablar ahora de inmediato con con algo cambiado la mosca se pierde y todo el relato es que buscan específicamente también una mosca con cabeza blanca la mujer que cuenta la historia es recluida en un manicomio donde le va contando a su cuñado y a un inspector que debió twinker la historia por supuesto no les voy a contar en qué termina solamente contarles que existen dos adaptaciones cinematográficas una de 1958 y la otra de 1986 y ambas con el nombre la mosca la de 1958 puedo decir que es la que más se apega al relato o la historia que les acabo de decir es la más apegada la de 1986 creo que lo que mantiene es que está en la teletransportación que es un científico que quiere revolucionar el mundo y que por accidente se va a fusionar con esta mosca es lo que más comparte la 1986 sin embargo la de 1986 no puedo dejar de reconocer que una película bastante gore está bien hecha me declaro un fanático de esa película porque me gusta el proceso de cambio que ocurre en él y cuando descubre que se había fusionado con una mosca lo que trata de hacer para volver a ser un ser humano común y corriente bueno mi opinión es que es un relato que te atrapa es un relato que tú vas queriendo saber rápidamente qué está pasando hacia dónde te va a llevar cuál es el final porque realmente los personajes te mantienen intrigado y te mantienen intrigado el saber por qué al final digamos comienza con la historia al final o sea comienzas sabiendo ya que este científico su esposa lo había matado reventando la cabeza pero te explica y te da todo el desarrollo del por qué por qué tienen que llegar a tomar esa decisión o por qué ella toma esa decisión en general o por qué ambos porque no les puedo adelantar insisto no le hago spoiler pero sí la historia es bastante buena y la pueden encontrar también por ahí por internet gratis o creo que hay algunos libros que también la contienen yo lo leí en un relato de cuentos para cine adaptado creo que se llamaba y ahora se las comparto porque me parece un buen relato y ojalá lo puedan encontrar y disfrutar y si alguien ya lo ha leído que me cuente por aquí abajo que si le gustó o no le gustó que les pareció etcétera bueno un abracito gigantes cuídense que estén muy bien nos vemos en mi siguiente vídeo adiós y muchas gracias